... Islas como el Hierro Lagomera están prácticamente al completo de ocupación. Hemos buscado en la oferta alojativa a ver si quedaba algo libre en algunas de las islas. Queda poco, pero aún hay alguna plaza disponible. En este alojamiento de Fuerteventura, por ejemplo, solo les queda una habitación. Desde principios de año lo tenían casi todo reservado e incluso han tenido que desviar peticiones a otros alojamientos. Sí, eso me ha pasado. Tienen que desviarlo, llamar amigos que tienen casas rurales y desviarlo a otro sitio. Decirle, mira, no tenemos. Buenas noches y hoy queremos enseñarles una de las zonas más solicitadas durante esta Semana Santa. Les hablamos de Playa Santiago, en el municipio de Alajero, al sur de la isla de Lagomera. Un rincón en el que la vida de sus habitantes y de quienes los visitan giran en torno al mar. En unos minutos les damos más detalles de este lugar. En La Palma, unas 350 personas del Remo y Charco Verde podrán volver mañana a sus casas. Mientras, sus vecinos de Puerto Anaos y La Bombilla se desesperan cada día más. Magali Cáceres. Sí, porque los niveles de los gases, aunque han bajado notablemente durante la última semana, siguen siendo nocivos en esa zona. Los más desesperados son los vecinos empresarios del núcleo turístico de Puerto Anaos, que se quejan, dicen, de recibir muy poca información. Sobre todo, quieren saber cuándo pueden volver y en qué condiciones. Y en la isla de San Jorge, en Azores, se encuentra en alerta por un proceso sísmico que comenzó el 19 de marzo. A pesar de las similitudes con lo ocurrido en La Palma, Involcán, que investiga el proceso con las autoridades portuguesas, descarta que guarden relación. La situación a fecha de hoy no es equiparable a la semana previa a la anuncia de La Palma. De hecho, la similidad ha remitido. Salvamento Marítimo rescata a 35 personas. Localizaron la patera al sur de Maspalomas, en Gran Canaria. Esta tarde fueron trasladados al molle de Arguineguín, entre ellos una mujer y un menor. Hace apenas una hora, comenzaba en Las Palmas de Gran Canaria la procesión de Nuestra Señora de los Dolores de Triana. Comenzaba de la ermita de San Telmo y San Bernardo, tras dos años sin procesiones de Semana Santa, debido a la pandemia. El trono se carga por primera vez con largueros, para que los postaleros que estarán con mascarilla, mantengan la distancia de seguridad. Como es tradición, también en esta ocasión hay reclusos y reclusas cargando el trono. Al 100% de ocupación, así está El Hierro esta Semana Santa. Hoteles, apartamentos, viviendas vacacionales y casas de turismo rural, cuelgan el cartel de completo. Está complicado también alquilar un coche en la isla para estas fechas. Playa de Santiago en La Gomera es un pueblo que mantiene su ambiente marinero, pero estos días además se ha convertido en uno de los destinos turísticos más demandados de la isla para unas vacaciones familiares de sol y playa. Con barcos de pesca artesanal y de recreo meciéndose suavemente en la bahía, Playa de Santiago es una localidad que vive del mar y en el mar encuentra uno de sus principales reclamos turísticos. Porque hay tranquilidad, puedo pescar que me gusta bastante, la gente es súper amable, es una maravilla. Pueblo de pescadores cuyo trabajo es protagonista en la gastronomía local. Bueno, básicamente en pescado fresco, que es uno de nuestros fuertes, un reclamo importante para la gente que viene de vacaciones. Playa de Santiago es una de las pocas localidades gomeras que cuenta con un espacio propio para el turismo de caravanas. Hemos elegido este sitio para pasar las vacaciones, es un sitio hedonio para las caravanas, tenemos aparcamientos, tenemos agua. Con un programa de ocio para los más pequeños. Qué guay estar sin clases y poder jugar a hockey y me estoy pasando bien. Vengo a Santiago para las vacaciones porque Santiago es un lujo y siempre me lo paso aquí súper bien. Unas vacaciones de Semana Santa en las que Playa de Santiago podría llegar a colgar el cartel de completo. Buenas cifras de ocupación maneja el turismo rural en Canarias que ha aumentado nueve puntos con respecto a la Semana Santa de 2019. En Artenara, Gran Canaria, por ejemplo, las casas cueva están al 100%. Si aún no han reservado alojamiento para estas vacaciones, en las casas cueva de Artenara en Gran Canaria ya es imposible. Lo tenemos todo completo desde hace más de un mes. En Semana Santa los canarios son sus clientes principales. Pues si no has dormido en una casa cueva todavía no has descansado de verdad. Por ello muchos repiten cada año desde que abrieron en 1996. Estás aquí dentro de la tierra, descansas como en ningún sitio, no se escucha nada y es un entorno diferente y además estamos rodeados de esta naturaleza y el que viene se engancha. Canarias es también un buen destino para los amantes del astroturismo. En el Hotel Babel de Tenerife se pueden ver las estrellas desde la cama. Hemos querido casar el pasado con el futuro porque arriba tenemos una casa histórica y aquí abajo tenemos esa innovadora experiencia nocturna como anexo de la habitación para que las personas se puedan acercar al universo. Habitaciones burbuja con telescopio incluido. Se veía bastante bien lo que es todo el firmamento y también es como muy romántico, ¿no? Una opción diferente para los que no solo buscan sol y playa. Todavía los rezagados tienen opciones para poder encontrar alojamiento en esta Semana Santa. Recorremos algunas islas para comprobarlo. En el sur de Gran Canaria la ocupación es alta pero no llega al 100%. Por supuesto, no estamos al 100%. Ojalá. ¿Y dónde puede uno apuntarse al relax a última hora? Yo sé que en San Agustín hay hoteles que todavía tienen plazas disponibles o en playa de inglés incluso. Más allá, en Mogán. Una oferta a la que también se suman las palmas de Gran Canaria, eso sí, un matiz. Y no hay 40% de rebaja. Lanzarote tiene un 15% de planta alojativa libre. Menos queda en Fuerteventura que está al 90%. La alternativa del turismo rural ha ganado fuerza en esta finca de Tiscamanita les quedaba una sola habitación. Y esto ha sido a última hora que teníamos una reserva un poco holgada. También quedan huecos no muchos en las Islas Verdes. Es el caso de La Gomera. Esperan huéspedes algunos apartamentos turísticos. Imposible en hoteles. Otra posibilidad hacer uso del parking de autocaravanas habilitado en San Sebastián. Yo prefiero esto que el hotel. Es que como esto no hay nada en el mundo. Todo es cuestión de buscar un poco. Como vemos queda alguna plaza libre para darnos una escapada estos días. Pero cuidado con las estafas al hacer la reserva. Para que no nos fastidien estos días de descanso. Ahí van algunos consejos que hay que tener en cuenta. Como todo periodo estival, las vacaciones son un objetivo para los ciberdelincuentes. Aumentan los timos en alojamientos y viviendas vacacionales. Pero ¿qué podemos hacer si sufrimos una estafa? Lo primero es llamar a nuestra entidad bancaria por si fuera posible el poder retroceder esa transferencia. También es muy importante ponerlo en conocimiento de las autoridades. La denuncia a la policía no solamente sirve para intentar encontrar ese rastro internacional de por donde ha caminado nuestro dinero, sino también para advertir de posibles organizaciones criminales y poder detener a los delincuentes con mayor facilidad. ¿Y cómo podemos prevenirlo? Tener bien claro a lo que le estamos dando aceptar. Leer bien el mensaje que se nos está trasladando a nuestro móvil. No facilitar nunca las claves de acceso ni el PIN por teléfono. Tampoco fiarse únicamente de las fotos que vemos por internet. Solicitar los datos del propietario o el inquilino y desconfiar de precios muy llamativos son algunas recomendaciones más para evitar una estafa. Hay quien vive esta semana desde la fe y la devoción. Otros aprovechan para descansar. Y hay quienes tienen que trabajar para que otros disfruten de las vacaciones. Comienza una Semana Santa pospandemia con pocas restricciones y con el archipiélago posicionándose como uno de los destinos turísticos favoritos a nivel nacional. Las vacaciones de muchos supone trabajo para otros. La demanda es tanta que no puedes hacerlo en tres días. Entonces tienes que trabajar el jueves y viernes, incluso hasta el sábado. La mayoría de nuestros clientes sí van a abrir y lo único que hemos hecho es doblar el jueves y el viernes para dejar servido a todos nuestros clientes. Son proveedores de negocios de restauración. Los repartidores tendrán trabajo extra estos días ante las altas cifras de ocupación turística que ronda ya el 90%. Los datos de ocupación hotelera se sitúan en niveles similares a los de 2019. Vamos a abrir la tienda en Semana Santa porque venimos de la pandemia y aprovechando que también van a venir cruceros a la isla pues tenemos que abrir, no nos queda de otra. Las vacaciones pueden esperar pero lo importante es que salga de nuevo el trabajo y los clientes estén contentos. Hay que aprovechar la temporada alta. Todos los indicadores apuntan a que se está recuperando el turismo. Estamos en un 90% de ocupación y lógicamente hay que aprovechar la marea. Tras meses de inactividad con negocios cerrados y sin visitantes, la Semana Santa en Canarias se presenta como un impulso para afrontar con optimismo una nueva temporada turística. El descanso para algunos tendrá que esperar. Nos vamos ahora a La Palma. Mientras vecinos y empresarios de La Bombilla y Puerto Nao siguen esperando, mañana los residentes del Remo y Charco Verde podrán volver a sus casas. Aunque eso sí, tendrán que hacerlo por la carretera de Fuencaliente. Magaly Cáceres. Sí, tendrán que usar esa carretera porque de momento es el único acceso del que disponen. Precisamente mañana por la tarde, el Cabildo de la Palma pondrá en servicio la obra del cruce de la Laguna en dirección a Tazacorte, aunque siguen trabajando también en otros sentidos, como es la Cruz Chica y también la dirección a las Norias. Pero de momento, estos vecinos que pueden acceder tanto a la zona del Remo como también al Charco Verde, van a tener por delante un recorrido partiendo desde el centro de los llanos de Aridane de aproximadamente una hora y 45 minutos. Aún así, lo tienen mucho más fácil que los vecinos de La Bombilla y Puerto Nao. Sobre todo, los empresarios que se quejan de que no cuentan con toda la información necesaria, que no saben en qué condiciones dejaron esos establecimientos que cerraron hace ya más de siete meses. Este miércoles, alrededor de 350 vecinos del Remo y Charco Verde podrán volver a sus casas. De momento, sus vecinos de La Bombilla o Puerto Naos tendrán que seguir esperando, aunque... ...tienen niveles altos, pero tengo que decir también que los niveles han bajado un poquito con respecto a la semana pasada. Tras siete meses de puertas cerradas, los empresarios se muestran desesperados, sobre todo por la poca información que manejan. No hemos tenido información de lo que ha pasado ni de lo que está pasando. Y es el momento de reestructurar la isla de lo que estábamos haciendo mal para ir hacia un futuro mejor. Necesitamos ya tener clara la palma que queremos. La costa afectada cuenta con numerosos establecimientos alojativos, empresas de ocio turístico, supermercados y hasta 60 bares, restaurantes y kioscos. Hay numerosas situaciones, como algunos que dicen que ya no van a abrir más, pues todos, la mayoría en ERTE, cese de actividad. Hay otros que se han arriesgado y han abierto en otros sitios. Tanta incertidumbre porque también la naturaleza es así. Son tiempos diferentes a los nuestros y esto se ha quedado grande a todos. Vecinos y empresarios mantienen viva la esperanza de volver a abrir sus puertas en la principal zona turística del Valle de Aridane. Un equipo de Involcán se encuentra desde hace una semana en Azores, en la isla de San Jorge, colaborando con las autoridades portuguesas. Investigan la crisis sísmica que mantiene a la isla en alerta ante una posible erupción desde el pasado 19 de marzo. Involcán es el único equipo científico no portugués sobre el terreno ahora en Azores. Corresponden así a la colaboración prestada por sus colegas portugueses en La Palma. De momento no observan indicios de erupción en San Jorge. La actividad sísmica está un poco remitiendo, incluso no hay tanta deformación como se veía al principio, con lo cual sería muy difícil con estas observaciones geofísicas pensar que estemos en preludio de una acción. San Jorge es una de las cinco islas centrales del archipiélago de Azores, al norte de Canarias. Aunque compartimos origen volcánico, el fenómeno sísmico que se experimenta en San Jorge no tiene nada que ver con lo ocurrido en La Palma. No hay ningún tipo de ligación geológica más allá de que somos islas y somos volcánicas. No hay ninguna conexión. Parte de las 8.000 personas que viven en la isla ya la han abandonado. El miedo cunde entre la población de San Jorge. Ya parece que son fenómenos que no están preparados, ¿no? Eso para nosotros es una sorpresa. Ah, están morrendo de miedo. No solo por mí, sino por todos los que viven ahí. Da tiempo de las personas a ir. No hay necesidad de las personas a estar nervosas. Desde el pasado 19 de marzo, cuando dio comienzo el proceso, se han detectado más de 24.000 movimientos sísmicos. Todos a una profundidad entre 7 y 12 kilómetros. Protección Civil estudia ahora las posibilidades para una evacuación masiva por mar si se produjera una erupción. Una de las primeras medidas que adoptó el gobierno de Canarias para paliar el impacto por la inflación, por la guerra de Ucrania, fue la devolución casi al completo del impuesto al carburante para el transporte, agricultura o ganadería. Esta iniciativa puntual ha permitido que estos sectores dejen de pagar casi 2 millones de euros más en el mes de marzo. Más de 6.200 beneficiarios han recibido ya la devolución al 99,9% del impuesto especial sobre combustibles derivados del petróleo correspondiente al mes de marzo que impone la Consejería de Hacienda Autonómica. Medida práctica, concreta, que no se la quedan las petroleras, que no se la quedan las eléctricas, que va a la cuenta corriente de los afectados, producto de la negociación entre los sectores afectados y el gobierno. Una medida que se impulsó para frenar el desgaste económico que suponía para transportistas, ganaderos y agricultores el alza de los precios del combustible por la guerra en Ucrania. Es bienvenida, pero se reclaman también otras revisiones de carácter estructural. Ha subido tanto los combustibles, la energía en general y todos los insumos que toda reducción va a ser poca, pero bueno, es de agradecer que se tomen estas medidas, sobre todo que se tomen tan rápidas y tan ágiles y que ya lleguen directamente a los productores. Esto se solventaría también con una actualización de un observatorio de costos que tenemos el gobierno de Canarias y que hace un año que no se actualiza y que vendría a reflejar exactamente a la realidad cuáles son los costos de transporte en Canarias. En total estos sectores han dejado de pagar 4,4 millones de euros, de ellos 1,8 correspondientes al tramo ampliado que Hacienda aprobó con retroactividad al 1 de marzo. Esta medida se prolongará hasta el mes de julio. En el hierro comienzan a notarse los efectos de la guerra y esta vez no hablamos del precio de los combustibles. Ya se apela a la solidaridad para racionar su compra. Son galletas, harinas, pienso de animales, pero más bien el aceite es lo más complicado que no consigue proveedor que te surta las cantidades que te suministraban antes. El litro de aceite de girasol estaba en la isla sobre el euro. Ahora ha incrementado alrededor entre un 125 y un 150%, al igual que otros aceites y otros productos. Ahora mismo no se consigue y lo que se consigue están los precios súper desproporcionados. Notamos problemas en, por ejemplo, las harinas, que también son de cereales, como las harinas simples y de levadura han subido también considerablemente. Propietarios de supermercados que llevan toda la vida en el negocio aseguran que no recuerdan una escalada de precios tan exagerada. En Ucrania las tropas rusas han intensificado su ofensiva en el este del país. En la ciudad de Mariupol, de hecho, se investiga el posible uso de armas químicas, tal y como ha denunciado el presidente ucraniano. Putin ha advertido hoy que no parará hasta alcanzar sus objetivos. Los bombardeos no cesan en Mariupol, donde las fuerzas ucranianas resisten a duras penas. Completamente asediada, su alcalde habla de 20.000 civiles muertos. Ahora se investiga el uso de armas químicas. Nueva etapa de terror contra Ucrania. Así lo denuncia el presidente Zelensky, que asegura que Rusia se está preparando para una nueva etapa de terror. En Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania y otro de los principales objetivos, los expertos accionan las minas que los rusos han dejado esparcidas. Allí continúan también los bombardeos y los habitantes que quedan hacen su vida bajo tierra. La operación militar continuará hasta su completa finalización y consecución de los objetivos fijados, ha advertido Putin, que en un encuentro con el presidente violorruso ha vuelto a justificar la invasión. En el norte del país, tras la salida de las tropas rusas, muchos ciudadanos siguen encontrando en fosas comunes a sus familiares. Denuncian además violaciones a mujeres como otro arma de guerra. Representaban el lago de los cisnes hasta que la invasión rusa las bajó del escenario y se convirtieron en refugiadas de guerra. Conscientes de su difícil situación, la Compañía Nacional de Danza ha integrado a un grupo de bailarinas ucranianas que debutarán en el Teatro Real esta primavera. Caterina, Anastasia y Elisabetta formaban parte del ballet de la Ópera Nacional de Ucrania, la compañía más importante del país. Sus vidas eran los escenarios, pero el 24 de febrero todo cambió. Las luces del teatro se apagaron y tuvieron que buscar refugio a miles de kilómetros. Caterina recuerda como si fuera ayer el día que salió en un tren de refugiados y estuvo casi 12 horas sin sentarse de la cantidad de gente que había. El ballet les permite durante unas horas olvidar todo. Se sienten como en casa, aunque las tres reconocen que viven entre dos realidades paralelas. Su mente y alma, dice, siguen allí, con su familia y su país. Se han integrado tan rápido que el próximo mes actuarán en el ballet de Giselle. El resto de sus compañeras también han podido seguir cultivando su talento por otros ballets europeos. Sin embargo, solo han tenido suerte las chicas. Sus compañeros, al ser jóvenes y atléticos, se han tenido que quedar a luchar. Ellos, dice Elisabetta, han tenido que cambiar las zapatillas por las armas. Él, que era primer bailarín de la compañía, falleció hace unos días en el campo de batalla. Al menos 16 personas han resultado heridas como consecuencia de un tiroteo en el metro de Nueva York. Algunas están en estado crítico. Este es el momento en el que el tren llegaba a la estación más cercana tras los ataques. Agentes de policía inspeccionan estaciones y trenes en busca de un posible autor, un hombre con un chaleco naranja, según testigos presenciales. Varias líneas continúan a esta hora cortadas. Marrocos y España vuelven a estar conectados por vía marítima. Los puertos gaditanos de Algeciras y Tarifa conectarán con Tánger. Se recuperan así las rutas para pasajeros que han permanecido cerradas durante dos años. Solo pueden embarcar pasajeros sin vehículos particulares con certificado de vacunación o una prueba PCR negativa realizada 72 horas antes. La reapertura se produce después del acuerdo entre Pedro Sánchez y Mohamed VI para reabrir las fronteras y el mismo día en el que el Ministerio ha iniciado los preparativos para la operación Paso del Estrecho prevista para el 15 de junio. Salomento Marítimo ha rescatado una patera con 35 personas a una milla del faro de Maspalomas en Gran Canaria. Fueron trasladados al muelle de Arguineguín. Todos son de origen magrebí. Entre ellos, una mujer y un menor. No fue necesario trasladar a ninguno de ellos a un centro sanitario. En esta embarcación, en esta otra embarcación, llegaron el pasado domingo hasta Gran Canaria 17 personas. Hoy hemos conocido que según declararon al llegar a tierra, dos de los migrantes que viajaban en la patera se arrojaron al mar durante la travesía tras quedar a la deriva y con el motor averiado. Según la ONG, Caminando Fronteras todo apunta a que se trata de una embarcación que salió de Dakla el pasado 2 de abril. El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que estabiliza el empleo de los docentes que se encuentran en situación de interinidad. El objetivo es pasar del 23% actual al 8% en un plazo de tres años. Y para ello contarán con algunas ventajas en las oposiciones. Además, otra de las cuestiones que trataron son las pruebas para determinar la edad de los menores que llegan a España y no tienen documentación. A partir de ahora, las pruebas serán menos invasivas. Quedan prohibidas pruebas ginecológicas y desnudos integrales. Lo ha anunciado la ministra de Justicia. Damos un gran salto, un salto hacia adelante, para garantizar los derechos y la dignidad de cualquier joven que llegue a nuestro país con o sin documentación, porque con esta ley se van a acabar todas las pruebas invasivas para determinar si una persona es o no mayor de edad. Alfonso Rueda está a un paso de suceder a Alberto Núñez Feijó, la presidenta de la Junta y del Partido Popular de Galicia. La elección de Rueda, como el sucesor, se ha clarificado después de que José Manuel Baltar haya renunciado a posicionarse como candidato y haya avalado en su lugar al actual vicepresidente primero de la Junta. Este movimiento deja vía libre al Pontevedrés, mano derecha de Feijóo, desde 2006. Ismael pasó siete años en el seminario de Tenerife y aunque él no lo sufrió, cuenta que algunos de sus compañeros fueron víctimas de presuntos abusos sexuales. Asegura que el obispo conocía todo lo que estaba ocurriendo. Lo ha contado en una entrevista a Cadena Ser. Televisión Canaria ha intentado recabar la versión del obispado, pero no ha sido posible. Ismael habla de ambiente tóxico de superiores que se aprovecharon, dice, de su rol. El distributario es seminaristas del seminario mayor que cumplen la función como de hermanos mayores, entre comillas, de los del seminario menor. En este caso, si ahí me consta que hubo un acercamiento característico sexualizado. Y hace una matización. En el supuesto caso en el que los seminaristas fueran de segundo de bachillerato, serían mayores de edad en la mayoría de los casos. Pero no solo eran con compañeros de segundo de bachillerato, por lo tanto, se entiende como pederastia. Según Ismael, sin importar la edad, dormían casi puerta con puerta. Con la intención o la excusa de cuidarte porque estás enfermo, pues rozarte por encima de la sábana, de besos. El obispo, dice, estaba al tanto. Un seminarista del seminario mayor que abusa a un seminarista del seminario menor y deciden llevarlo por la vía eclesiástica. Entonces, claro que lo sabe. Claro que sabe que todo esto, por lo menos en ese caso, le convenía hacerlo a puerta cerrada. Y luego le preguntan y él no sabe de nada. Dice que la situación se volvió insostenible y que hasta que no hubo conversaciones que probaban estos presuntos abusos, El seminario, que en 2017 renovó a los formadores, no tomó medidas. No fue que los nuevos formadores iniciaran todo el procedimiento, sino que ya había explotado antes de que estos formadores entraran. Entonces, tampoco les quedaba de otra que afrontar el problema. Tal vez si hubiera sido de otra manera, se hubiera seguido ocultando. En Galdar, Gran Canaria, la Guardia Civil ha esclarecido una oleada de robos en el interior de varios vehículos. Hasta siete denuncias habían acumulado en las últimas semanas. El presunto autor de los hechos es un joven de 18 años al que se investiga ya por un delito continuado de robo con fuerza. Y también les tenemos que contar que ha muerto un pescador al caer por un acantilado y ser arrastrado por una ola al norte de Gran Canaria. Vamos con otros asuntos. El sindicato del Centro Penitenciario de Taiche, en Lanzarote, denuncia que no están preparados para reclusos peligrosos. Denuncian que uno de los reclusos se ya ha protagonizado diferentes altercados autolesionándose y agrediendo a un funcionario. Hoy dos internos han necesitado ser trasladados al hospital por la quema de un colchón. En una de las celdas había un colchón ardiendo, pero bueno, nosotros cuando llegamos ya habían ellos mismos por servicio de prevención interno, pues ya lo habían apagado el incendio y habían evacuado a las dos personas que estaban dentro. Nosotros entramos y revisamos que no hubieran brasa, no hubieran nada. Terminamos de airear y de sofocar lo que faltaba del incendio. El Museo Hélder de la capital Gran Canaria acoge desde este viernes y hasta el 15 de mayo la exposición Bodis, cuerpos humanos reales. Es una colección que ya ha recorrido 48 países y que muestra 100 órganos, 8 cuerpos y otros 8 torsos reales que han sido plastinados para dar a conocer los entresijos de la anatomía y descubrir, como nunca antes, el interior de nuestro propio cuerpo. Todo, aseguran, sale de donaciones a la ciencia que han hecho las propias personas. La exposición muestra también cómo afectan los malos hábitos a nuestro cuerpo. Hemos querido realizar un recorrido que basa en intentar eliminar o minimizar todo aquello que negativamente influya sobre nuestra especie. No es una exposición solo de cuerpos humanos reales, es una exposición sobre la vida. Quedan dos meses para la primera y directa conexión aérea entre Tenerife y Nueva York que irá a cargo de la compañía United Airlines. Un vuelo con el que se pretende desde Turismo de Tenerife captar nuevos mercados. Emisores, Alba Grillo, cuéntanos, ¿cuándo está previsto que empiecen a operar? Pues a partir del 9 de junio y hasta septiembre, Nueva York y la isla de Tenerife estarán unidas por seis vuelos directos semanales, tres de ida y tres de vuelta. Hay unas 13.400 plazas programadas para este verano y es que este avión, el Boeing 757, cuenta con casi 170 plazas. Con esta nueva conexión se pretende diversificar el mercado con el perfil norteamericano para así captar turistas con poder adquisitivo medio-alto. Hay que tener en cuenta que con esta nueva ruta los pasajeros se ahorran tener que viajar antes a Madrid o Barcelona, lo que también supone un ahorro económico y de horario. Esta línea operará con Tenerife durante los próximos dos años, pero el objetivo es lograr la consolidación con este destino. Nosotros estamos a la espera de que United nos pueda dar alguna cifra en cuanto a las ventas, pero la verdad es que somos optimistas y lo que nos transmiten es que están muy contentos de cómo han ido las primeras campañas promocionales en las que se vendieron 300.000 dólares en billetes de avión y bueno, a partir de ahí el trabajo ha sido constante, intenso entre la compañía y el Cabildo. Tenerife ha aumentado su superficie cultivada a 1.100 hectáreas. Unos datos que se han conocido tras publicarse el mapa de cultivos de Canarias. Hoy hemos visitado una finca en el norte de la isla para conocer de primera mano cómo es el trabajo en el campo. Los cultivos forman parte de nuestro paisaje bancales que han labrado nuestros antepasados y que han alimentado durante décadas a familias canarias. Después de 15 años y tras hacerse público el mapa de cultivo de Canarias, Tenerife recupera 1.100 hectáreas, una tendencia que venía a la baja desde 2007. Tras el confinamiento muchos fueron los canarios que recuperaron cultivos, predominando a día de hoy las hortalizas y los frutales. Iván es un joven agricultor que lleva cinco años dedicándose a este trabajo, aunque toma el relevo generacional de una familia ligada a la vida en el campo. Y es que para él también es una oportunidad de atraer turismo. Para un turista que venga a visitar la isla, no es lo mismo ver una isla plantada, aguacates, viñas, cualquier cosa, plátanos, lo que sea. Y es un trabajo muy bonito del cual se puede vivir perfectamente. Los frutales han sido los que más se han cultivado. También ha habido un incremento importante, muy señalado, en el ámbito de los frutales y principalmente en el aguacate. El aguacate que tiene una productividad y una comercialización potente. Unos datos que los agricultores confían en que aumenten los próximos años. Hasta 10 quesos canarios se han clasificado para la final del Campeonato Nacional de Mejores Quesos que se celebrará en Madrid a finales de este mes de abril. Los productos de las islas destacan sobre todo en las categorías de queso de cabra, donde copan la mitad de las nominaciones. Para llegar a la final han debido pasar una fase previa donde competían con cerca de 100 quesos de todo el país. Un plan que complementa la visita a las islas son nuestros mercadillos. En Fuerteventura, después de dos años cerrado por la pandemia, ha reabierto el de Caleta de Fuste. Tras dos años de parón, el mercadillo de Caleta de Fuste ha vuelto este martes con más fuerza que nunca y un centenar de puestos. Sobre todo toda esta gente tan artesana, tan de verdad, por fin tener donde poder exponer nuestros productos. La gente puede venir aquí, los locales, los turistas, ver algo colorado, un poquito de vida. Que el ayuntamiento siga así promoviendo las cosas, que nosotros vivimos aquí y necesitamos un poquito de más cosas. Coincide además con un gran número de turistas que ya se encuentran en la zona por la Semana Santa. Está muy lleno, se ve mucho movimiento y mucha compra. Qué bien, por lo menos tienes un día para ir a ver algo distinto. Sí, yo contento, muy bien. ¿Y a visitar a los compañeros? Sí, sí, yo visito solamente. A partir de ahora la actividad regresará cada martes y sábado a esta plaza para que residentes y sobre todo visitantes puedan llevarse un recuerdo diferente de la isla. La laguna en Tenerife abre un nuevo espacio para la lectura con la poética. Situada en el Parque de los Dragos se podrá encontrar cualquier poeta dentro de los 800 libros que ya poseen en sus estanterías. Marcus Heidegger presenta su antología poética por primera vez en español. El poeta suizo ha sido invitado por la asociación cultural Tres Orillas. En este libro se puede encontrar gran parte de mi vida porque es un recorrido del 1981 al 2021. Y forma parte de las actividades que se organizan con motivo de la inauguración de la poética, un espacio reservado solo para el poder de la palabra. Que podemos encontrar poesía de Canarias, del resto de España y también del resto del mundo, de Latinoamérica, de África, correspondiendo un poco con la filosofía de nuestra asociación, la asociación cultural Tres Orillas, que es heredera de los encuentros internacionales de literatura Tres Orillas. Y hasta que abra sus puertas en el centro de la ciudad de la laguna, para acceder a estas joyas literarias hay que enviar un correo electrónico a cultura3orillas.com Después de dos años de pandemia, la procesión de la Virgen de los Dolores vuelve a las calles de la capital Gran Canaria. Es su 31 edición. Desde la ermita de San Telmo hace el mismo recorrido de otros años. Eso sí, Nacho Gea, en esta ocasión hay novedades. Así es, tres para ser más exactos. La primera de ellas que se adelanta hoy martes santo para no coincidir mañana con la procesión de la encarnación. La segunda de las novedades es que debido a todos esos integrantes, entre los 25 integrantes que forman parte, pues dos de ellas son mujeres, algo que no había ocurrido anteriormente. Y la tercera novedad es que por medidas sanitarias los portadores van a llevar este trono mediante unos varales tipo Málaga. Una procesión que está haciendo el mismo recorrido que en ocasiones anteriores y que hoy justo cumple 31 años desde la primera vez que la Virgen de los Dolores paseaba por las calles de la capital Gran Canaria. Otro lugar donde tiene especial relevancia la Semana Santa es en la laguna, en Tenerife. Hoy en la imagen de la piedad, las flores le han dado el último realce a este paso de la Iglesia de la Concepción. Bajo la atenta mirada de José, el florista va colocando los últimos detalles de la piedad. Haciendo lo que es el ensorno floral del paso, que todos los años se hace, y este año con más motivos, después de dos años queremos que luzca. Flores blancas y lilas para un paso con cuatro siglos de historia. Las flores en sí las dona un antiguo fundador de la cofradía, se llama don Antonio Freire. Entonces, él siempre y su esposa nos dice que él quiere que el trono lleve flor blanca y flor lila. Como maestro de ceremonia, se emociona al hablar de la hermandad en la que lleva más de 40 años. Significado, es decir, una madre cuando recibe a su hijo fallecido. Es decir, lo tiene todo. Es decir, una madre que ha estado viendo toda la agonía de su hijo hasta que llegó a la cruz. El viernes santo se podrá ver a partir de las cinco en la procesión magna que recorre el centro de la laguna. En los deportes este martes hay mucho que contar. Cambios en la directiva regional de lucha, partidos determinantes en la Champions y en baloncesto. Ha habido de todo. Cruce de declaraciones entre el Gran Canaria y Lucan Murcia por el codazo a Slauter el sábado. Y el de nuevo Tenerife nos deja la noticia más agradable. ¿Jugará Daniel Álvarez la Final Four de la Champions? Confirmado ya, Pilar. Muy buenas noches. Va a ser la tercera final a cuatro ya para los aurinegros en la historia de esa competición. Hoy además con un hombre propio destacado que es el mismo de la pasada semana. Huertas anotó, como van a ver, en el último segundo la canasta que certifica el pase para arreglar un final de partido que se complicó en Turquía. Y el Gran Canaria ha pedido que la ACB intervenga ante lo que define como comportamiento violento de Sadiel Rojas. El jugador de Lucan Murcia, recuerden, propinó un codazo a A. Joe Slauter. La respuesta del club murciano aviva la llama porque denuncia una persecución desde el club claretiano con nombres y apellidos. Enseguida lo vemos. No menos convulso está el panorama en la lucha canaria a nivel institucional. La Dirección General de Deportes ha hecho oficial hoy la destitución de la Junta Directiva de la Federación Regional con Francisco Rivero al frente. Tras la cascada de dimisiones se toma esta decisión que abre un periodo de incertidumbre. Ya vengo, un martes movidito en cuanto a los deportes. Y hay más cosas que contar en unos minutos. Bastante movidito, Dani. Estamos contigo en tan solo unos minutos. Bueno, y en cuanto al tiempo, vamos a ver qué tiempo nos espera mañana. Así que saludamos ya a Victorio Pérez. Buenas noches, Victorio. Danos un adelanto. Hola, Pilar. Pues el cielo menos nuboso, el tiempo más soleado, lo tendremos en las cumbres, a más de 1.700 metros, en el sur del Hierro, La Gomera y también en el sur de Gran Canaria y en las zonas centrales de las jornadas, es decir, a mediodía, en Lanzarote, La Graciosa y Fuerteventura, en medianías del nordeste de La Palma y de Tenerife y el norte de Gran Canaria, no son descartables incluso algunas gotas. Poco importante. Ampliamos todo después de los deportes y en una hora menos hacemos Torrijas, Sancocho, subimos al correillo de La Palma e incluso estamos en directo en las procesiones que hay ahora mismo en las calles. Hasta ahora. Hay que ver cómo viven la Semana Santa nuestros compañeros de una hora menos. Bueno, pues llegan ya los deportes con Daniel Álvarez. Pueden seguir la información como siempre en nuestras redes sociales y página web. Gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!